Aumenta el número de personas que resultaron afectadas por servidores públicos del Instituto de Calidad de la Vivienda en el Ayuntamiento de Otompe Blanco. Tenemos casos adicionales que la verdad se han ido incrementando con el paso del tiempo ya que hemos hecho de conocimiento y a través de los medios como tú, que la gente que tuviera alguna situación en donde haya realizado algún pago y no se le haya construido, pues acercar al INCABY para ver que procedía en cuanto a su situación. Aproximadamente ya tenemos como unos 20 expedientes. Documentación que el INCABY ha enviado a la Contraloría Municipal para que se analice y se integren los expedientes que obran en contra de la exdirectora de dicho instituto. Por parte de nosotros ya tiene la información lo que es la Contraloría, tengo entendido que ha estado citando a estas personas conforme se van acumulando los casos y ellos ya tienen que dar de manera resolutiva lo que va a proceder con estas personas. Son personas que se vieron en la situación de que no se les construyó y realizaron el pago y luego pues tenemos que ver de qué manera se les va a apoyar a estas personas. Por lo que solo resta esperar que la Contraloría del Estado resuelva para iniciar con la búsqueda de mecanismos para poder brindarles una solución a los más de 20 afectados. Para Notivisión, Claudia Martín.